Mis pezones no son violentos. La violencia es otra cosa. Que las mujeres puedan mostrar sus pezones. ¿Qué son eso? ¿Pezones? Son pezones. El pezón del hombre. El pezón de una madre. Cuando a mí me apetezca. Los pezones de los animales. Un acuerdo de visibilidad. Pezones de todas las personas que formamos parte de este mundo. ¡Ay, fecha! Únete a nosotros. Son los míos, mate. Paso a paso. Nos veremos, nos reconoceremos y nos celebraremos. ¡Suscríbete al canal!